Caballero que bomba traigo yo Mi bomba, mi bomba de Borinque hermoso Es mi bomba la que quiero de Borinque en Bella Caballero que bomba traigo yo Señores que bomba traigo yo Caballero que bomba traigo yo Señores que bomba traigo yo Caballero que bomba traigo yo Señores que bomba traigo yo Caballero que bomba traigo yo Señores que bomba traigo yo Caballero pero que bomba